¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos a hablar del fichaje de Michael Plambe Tactical Pelos Santos por el Real Sporting de Gijón para la temporada 2019-2020. Qué bonito sería poder empezar así un vídeo, ¿verdad? Cracks de cracks. Like si lo queréis, suscribíos, activad la campanita, no os olvidéis que es completamente gratis y ahora ya de verdad vamos a hablar un poco del Sporting de Gijón, temporada 2019-2020. Voy a analizar el rendimiento individual bajo mi punto de vista de los jugadores esta temporada. Diré quién considero que debe seguir, quién no, quién se le debe de hacer una oferta y demás. Con lo cual, pues bueno, tocaremos un poco todos los palos. Puede ser que me salga un vídeo largo, puede ser que me salga un vídeo corto. En cualquier caso, en la caja de la descripción, tú puedes ser, bueno, pues evidentemente parte activa del vídeo y comentar. Luego yo os iré respondiendo y si me tocáis los cojones, pues os bloqueo. En verdad, nunca bloqueo a nadie y luego empiezo a repartir caramelinos y todo, si es que soy un puto corazón de la Virgen. O sea, increíble. Y tranquilos que también al final del vídeo, pues diré un poco quiénes creo, quiero que, pues, fichen o intenten fichar o, bueno, pues el gran showman verá lo que tienen que hacer, ¿me entiendes? No te voy a dar yo todo el trabajo hecho, hermano, o sea, con menómina. Y los billets que vayan para todos lados, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos al tema, vamos al salseo y voy a empezar, pues, por posiciones, ¿de acuerdo? Empezaré hablando de los porteros, luego defensas, centrocampistas y delanteros de esta temporada. Valorándolos un poco por encima y, bueno, pues, ya sabéis cómo va esto. Tenemos a Mariño, tenemos a Dani Martín y voy a meter en el saco también, pues, a Cristian Joel, ¿vale? Dat cubanaso, menudo culaso. Bueno, en cualquier caso, tenemos a Mariño, que se lesionó en el trago final de la temporada, fue perfectamente sustituido por Dani Martín, que luego fue con la selección sub-21, está ahora mismo jugando con la selección, bueno, jugando convocado, no es el portero titular. Y tenemos a Cristian Joel, que ya debutó también con el primer equipo. Voy a meter a esos tres, aunque también tenemos a Javi Benítez, que, pues, ya fue convocado y demás. Pero bueno, vamos a meter a esos tres como, digamos, porteros del Sporting 19-20. ¿Qué hay que hacer con estos tres? Y ya va a empezar un salseo de la hostia porque, claro, no te puedes quedar con Dani y con Mariño, ¿vale? No te puedes quedar con los dos por el hecho de que los dos son buenísimos, los dos tienen cartel y el Sporting, en teoría, como siempre, empieza la movida del tope salarial, de que hay que liberar fichas, de que hay que generar ingresos, de que bling, que te blan, que te bling, blan, blan, ¿vale? O sea, la milonga de siempre. Todos los fichajes para el Sporting son inasumibles. O sea, el Sporting no puede fichar a nadie porque todos son inasumibles. Vengan gratis o no, todos son inasumibles. Entonces hay que, pues ahí, manejar el tiempo. ¿Cuál está la movida? ¿Dónde está la historia? Mariño, cláusula de 3 millones, según tengo entendido. Y Dani Martín, 6 millones la cláusula de rescisión. Si viene un equipo potente y quiere pagar la cláusula de Dani o de Mariño, Mariño, sin ponerme colorado, te digo, top 3 mejores porteros de la segunda división española, con lo cual te jugaría prácticamente en cualquier equipo de primera hasta mitad de tabla, incluso un poco más arriba, te puede jugar perfectamente Diego Mariño. Que se haya lesionado y tal y cual, no creo que vaya a afectar mucho. Y creo que, bueno, pues es un caramelín por 3 millones de euros, no es mayor, todavía tiene muchísimos años de carrera por delante. Y vamos, ya te digo que Mariño, un seguro bajo palos. También tenemos a Dani Martín, claro, sub-21, todo un caramelazo, pues tienes tranquilamente ahí portero para 15 años, si me apuras, y una cláusula de 6 millones, que te llega cualquier equipín por ahí de primera. De España, te digo ya, que no te hablo de Inglaterra, que en Inglaterra 6 millones de euros de una cláusula te la paga un equipo de segunda de allí. No sé si se quedará aquí Dani Martín, yo creo que, a no ser que le digan que va a salir Mariño, yo creo que Dani Martín saldrá. Y voy a explicar esto. Si llega un cláusulazo por Mariño, hay que retener a Dani Martín. Si llega un cláusulazo por Dani Martín, hay que retener a Mariño. Y si llega un cláusulazo por los dos, que yo no lo descarto absolutamente para nada esa opción, tenemos a Cristian Joel, ¿vale? Es así, es lo que hay. Que no vas a tener a Dani Martín otra temporada chupando banquillo, ¿vale? Salvo copa, posibles lesiones o tal. Con Cristian Joel llegando empujando por detrás también. No creo que pueda retener a Dani Martín en banquillo. No sé qué preferís vosotros. No sé si preferís que salga Mariño, que salga Dani Martín. Yo, a ver, siendo un poco mente fría. Mariño, buenísimo. Todos lo sabemos. Yo a Mariño lo quiero con locura. Pero, pensando en una carrera más longeva y tener un portero a más años, Dani Martín. Ahí está la movida. Está claro que yo creo que uno de los dos va a salir. Nos ha de transferir seguramente una cesión de Dani Martín en algún equipo que vaya a jugar. Porque es que no lo puedes tener en banquillo. No lo puedes tener en banquillo porque no. Porque un tío que prácticamente sin jugar es internacional, o sea, no. Entonces, ahí está. Primer gran debate, la portería. O sea, considero que tenemos grandes porteros, pero creo que es una buena opción para hacer pasta. Lo que no puede ser, ya que te llegue uno y te diga, oye, el que quiero Dani Martín, toma un millón y medio y que lo mandes. No, no, o sea, clausulazo, ¿vale? Me vale cualquiera de los dos y listo. O sea, clausulazo o nada. Céntrate, él y tel. Céntrate. Céntrate, que luego nos remitimos a la cláusula, pero empieza a bajar ahí los dólares y se lía. Tema defensa. Lateral derecho, Geraldes. Vale, acabó cesión. Todos muy contentos con Geraldes. La mayor parte del Sporting Gris, yo creo que considera muy interesante el que pueda seguir aquí, pero a priori parece hiper chungo porque quieren hacer caja con él. Y el Sporting, pues no sé yo hasta dónde querrá meter pasta en un traspaso de un lateral derecho, ¿vale? Entonces, difícil por ahí. Molinero tiene contrato, va a seguir. Yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe, no hizo muy mala temporada partiendo de la base de que jugó de lateral izquierdo la mayor parte. Ahí medio reconvertido. Entonces, bueno, si llega un lateral derecho titular, pues te puede servir de lateral derecho reserva. O incluso, pues esa polivalencia de que si se tresionan todos los laterales izquierdos que tengan, te pueda jugar de lateral izquierdo. Entonces, Molinero, bueno, está bien que siga. Dentro de lo que cabe, dio la cara por el equipo. Laterales izquierdos. Más salseo. Noblejas a volar por los aires. Ya visteis la gran inversión que hizo Torrecilla en Noblejas. Un tío que él trajo, después de que jugase creo que 45 minutos en Córdoba. Aquí creo que jugó en Copa. Y jugó por delante del Molinero pierna cambiada. No te digo más que eso. Ya está, ya lo liberaron. Luego tenemos a Cordero. Sube, ya tiene ficha de primer equipo, pero no es lateral izquierdo, ¿vale? Dijo Torrecilla que Cordero no es lateral izquierdo. Que Cordero va a ser, entiendo, entiendo que sea cuarto central de la plantilla. O sea, partiendo de la base de que sea Babin primero, el que llegue segundo, Juan Rodríguez tercero y Cordero cuarto, ¿vale? Entiendo eso. Y nos queda Canella. Roberto Canella, que dijo Torrecilla que no le ofreció la renovación primero porque no quería que se desconcentrara en el tramo final de liga. Ya me dirás tú el tramo final de liga, lo que estaba jugando Canella, la presión que podía afectarle tantísimo a Canella. Vamos, una pantomima, suelto ahí el litel. Pero bueno, total, que le hizo oferta de renovación y Canella se lo está pensando. No se sabe qué va a suceder con él. A priori estaba muy enfadado o bueno, estaba bastante molesto, lo decía la prensa. Bueno, la historia como que ya hubo una despedida de la hostia, con lo cual partimos de la base de que Canella, si tiene los principios que tiene y está, pues eso, un poquitín con la cosa de que mal me tratasteis y demás, yo creo que nos renovará. Yo creo. Tendrá más ofertas o a lo mejor, mira, pues para lo que me queda, renuevo aquí, me quedo aquí, no salgo de Asturias, no sé. Eso lo sabrá. Si me quiere mandar un mensaje directo por Instagram, pues que me lo mande y yo lo digo aquí. Y digo, yo creo que va a pasar esto. En cualquier caso, eso, Canella, en principio no contamos con él, con lo cual no tenemos laterales izquierdos, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Centrales. Entramos en el tema por lo que hablamos. Primer central, Babin, que renueva tres temporadas. Ahí le sacó una buena renovación a Torrecilla. Yo creo que todos estamos contentos de que renueve Babin, pero bueno, igual tres años son muchos o igual no. En principio acabaría con 35, 36, una cosa así. Si sigue fuerte, si sigue bien físicamente, pues cojonudo, pero bueno, no sé cómo irá la movida, ¿vale? En principio me gusta la renovación. Tenemos también la cesión que acaba de Payburns, ¿vale? Pero Payburns quiere seguir aquí. La movida es esa, que Payburns quiere seguir aquí. Yo creo que ahí Torrecilla deberá de forzar un poco la máquina, deberá de mirar a ver cómo lo negocia y podría estar bien que siguiésemos con Payburns y Babin como los dos centrales titulares. Luego tenemos a Juan Rodríguez como tercer central, que creo que puede servir, teniendo en cuenta de que tampoco tuvo una regularidad, que tampoco tuvo muchos minutos disputados y tampoco lo hizo especialmente mal. Yo creo que un central que funciona en el equipo y que bueno, como tercer central está bien. Y luego como cuarto central, a Cordero, ¿vale? Lateral, central. Alex Pérez a volar por los aires, ya no renovó, tenía que jugar X partidos, no renovó, no se hizo oferta de renovación. Bueno, me parece bien que nos diga Alex Pérez. Damos las gracias por todo lo que jugó aquí, por todo lo que se sacrificó, pero yo creo que Alex Pérez fue en capa caída para abajo. O sea, para mí bajó el nivel de cómo estaba o cómo empezó o como lo queráis ver ahora. O sea, para mí empeoró mucho y creo que malo será que no tengamos alguno aquí que pueda funcionar así. Medios. Nacho Méndez sigue, perfecto. Cris Salvador también. Pedro Díaz que suba al primer equipo. Me mola muchísimo eso. André Sousa acaba cesión y no va a seguir. André lo mismo, empezó fuerte. No sé qué pasó. Se desinfló. No sé. Una cosa rara porque a mí André me parecía que hacía muy buen trabajo en el campo, llegaba, caía banda y todo, pero no sé. Yo no sé si fue que no se entendió con José Alberto, que bajó el nivel. No sé cómo deciroslo, pero no se acabó de cuajar ahí. Y es lo que hay. Tenemos a Hernán Santana, que ahora mismo está en Nueva York. Yo que lo sigo ahí en Instagram. Está de vacaciones en New York. Se fue a la gran manzana. A Hernán Santana yo creo que lo hay que volar por los aires. Hay que buscar una salida. No cuenta bajos Alberto. Tampoco es que crea yo que es un medio centro espectacular, el cual se está siendo súper injusto con él y que debería ser titular y demás. No creo que aporte especial fútbol. No sé, a mí personalmente no te voy a decir que sea el peor medio centro de la historia, pero no creo que haya hecho nada excepcional para seguir en el Sporting o que merezca seguir. Se le podría volar por los aires y, bueno, pues liberamos una ficha de cara. A próximos fichajes o a tener más límite salarial. Y lo mismo te digo que haría con Kofi, ¿vale? Kofi. Y, vale, esto perancla, todo lo que tú quieras decirme. Vale, debe estar aquí metiendo un buen trinque y a priori, a priori, tiene cartel. Alguien querrá Kofi, por lo que parece ser alguien lo va a querer, por ahí. Así que hay que vender, hay que dejar que salga, facilitar la transición, liberar una ficha y dejar ese hueco para alguien que sepa dar un pase a 5 metros. Y además de todo esto, llega de vuelta Moy Gómez, ¿vale? Del Huesca, acabó su sesión y vuelve al Sporting. No se va a quedar en el Sporting, yo creo que él no quiere jugar aquí. Bueno, es lo que hay. Pero tiene contrato, entonces Moy Gómez puede servir o bien para abaratar otra operación, meter por ahí o intentar hacer algo de caja. Sobre todo también liberar esa ficha, que supongo que Moy no estará cobrando poco en el contratín que tenga con el Sporting en segunda. Así que, bueno, vamos a ver lo de Moy por dónde va, pero al principio no cuento con él para la temporada que viene. Extremos, bandas, como lo queráis ver, tenemos que acaba sesión Álvaro Jiménez e Ibi. No se les va a renovar la sesión, lógico, lógico por otra parte, porque vamos, lo de Ibi fue esto una maravilla de locos. Y Álvaro Jiménez, pues tampoco estaba entrando en dinámica de equipo, no estaba contando. ¿Para qué lo quise aquí? A volar por los aires. Y nos quedaríamos con Aitor. Estaba cedido y ahora pasa a ser propiedad y creo que tiene 4 años de contrato, 3 o 4 años, algo así en la movida. Vale, bueno, Aitor tuvo lesionado el tramo final, pim pam, hay que ver cómo se adapta desde la pretemporada, hay que confiar en Aitor. Tenemos Atraver, me gusta Atraver, banda derecha, confío en él, tiene buen golpeo, quiero verlo una temporada más. Pegó el salto esta temporada pasada, creo que hizo partidos muy buenos, partidos muy interesantes, ayudando en ataque en defensa. Me mola Atraver, me gusta, quiero que tenga otra temporada. Vuelve Isma Cerro de la lesión, joder, que tuvo esa mala suerte de la lesión, con lo cual quiero que esté ahí, quiero que vuelva otra vez a intentarlo, después de la lesión, con motivación, a luchar un puesto ahí. Tenemos a Robin Loz, que vamos a ponerlo en banda, pero en realidad el pavo debe ser media punta. Aquí hay otro salseo cojonudo. Porque, ya sabéis, que con Jose no jugó mucho, con Finlandia en teoría, siempre que va, se saca el cipote encima de la mesa y el mejor del equipo, con lo cual yo entiendo que si aquí no se acaba de adaptar, no acaba de ser un jugador diferencial, pues aprovechar, tío, y mira, pues oye, vino gratis, si consigue sacar ahí un par de kilos, por decirte algo por él, o tres, no sé cuánto tendrá de cláusula, no sé qué valor de mercado tiene, ¿vale? Y pongamos una cantidad suculenta por Robin Loz, que te sirva, a su vez, de hacer caja para liberar una ficha y aumentar el límite salarial de cara a tu fichar jugadores que sepas que te van a rendir inmediatamente en segunda división, pues bienvenido sea, regálalo tampoco, ¿vale? Yo creo que hay un jugador muy bueno, una zurda muy buena, pero claro, igual no para jugar en banda, igual hay un media punta, un enganche, claro, que teniendo en cuenta cómo tenía que jugar el Sporting, pues igual no era su mejor estilo, José Alberto quiere usar un 4-3-3, igual ahí sí que se puede asociar mejor, no en banda, a lo mejor en el centro, no lo sé, ¿vale? No lo sé, yo me lo quedaría, pero también te digo que no me cerraría a que si meten pasta por él, volalú por los aires. Vamos a Charlie K, a Carmona, y es el carbonizador, sé que hay mucho pro Carmona, pero yo a Carmona, hijo, ya le daba lo que viene siendo el pase a otro equipo, no en un traspaso a lo mejor, porque no creo que nadie te pague nada por Carmona, pero a lo mejor sí que te interesa meterlo en alguna operación o bien, pues oye, llegar a un acuerdo para liberar esa ficha, porque sinceramente Carmona va a peor, o sea, Carmona no te juega en banda, no te aporta nada, es que realmente Carmona, yo creo que todos vemos que va en picado hacia abajo, así que no sé, salvo que ellos no lo vean o que quieran que sea un tío importante para el vestuario o lo que tal, yo ahí no digo nada, pero para mí Carmona lo intentaría liberar. Y llegamos un poco a la zona ofensiva, por decir ofensiva, porque bueno, Pablo Pérez, ya media punta, pero ahora Torrecilla nos lo quiere vender como delantero. Desde banquillo siempre, sin tener a lo mejor, digamos, una continuidad especial, yo a mí, un tío que me gusta mucho porque siempre lo da todo, siempre los marrones que sigo, juega banda izquierda, juega banda derecha, ahora delantero centro, ahora no sé qué, casi nunca juega de media punta, casi nunca juega en su sitio, y creo que uno de los jugadores con los que más injustos se es en el molinón, si fuese él diría, mira, volar de aquí, chaval, y que me olviden. Pero me consta que el chaval, muy esportimista, que el tío es un currante de la hostia, y a mí, personalmente, no me molestaría que se quede, porque tampoco oye que sea de los que está aquí pegando un atraque y tocándose los cojones, no sé si me explico. Entonces, partiendo de esa base, a mí me gustaría que se quedara. Si él decide que, pues para seguir su carrera futbolística, prefiere salir, tampoco voy a echar nada en cara, porque para mí el pago. De tal Iván Zambi, que estuvo cedido en el Córdoba, y allí, pues básicamente, lo que me llegaba de feedback de gente del Córdoba, es que, un pufu de la Virgen, ¿vale? Yo no lo vi jugar allí, sí que lo vi, bueno, me volví un partido, tampoco sé si tal. Bueno, lo fichamos el año pasado, pagó ahí el lit en los dólares, yo buscaré otra cesión que siga atrayándose en algún otro equipo, ¿vale? Y es joven, todo lo que queráis, tiene mucha progresión, una bestia, un portento físico, tal cual, ¿vale? Que siga atrayándose en otro equipo, ¿vale? Que se forme, que haga buen fútbol, y joder, si luego vemos que funciona, de vuelta, sin problema, ¿vale? Sin resentimientos, ya está, no pasa nada. Y nos quedaría Yurjevic, Yuka, mis cojones con peluca, es lo que hay. No hay más, Yuka. Hombre, Yuka, salvo que te llegue una oferta de la hostia, y el Notas diga, oye, mira, que me interesa Pirame, yo tiraría con él aquí, que te diga. El Notas lo da todo, se pega con todo el mundo, no da un balón por Perdiu, sí que vale, que falla gol, esto lo que queráis, pero tienes que tenerlo en equipo, porque ahora mismo, si no, o sea, es que no tienes ni delanteros. Y los otros dos también que tenías, que eran Blackman y Alegría, pues, evidentemente, Blackman tuvo aquí un paso nefasto, no tuvo el físico adecuado, se lesionó cada poco, cuando jugó tampoco hizo nada especial, no cuajó, ¿vale? Blackman a volar por los aires, y Alegría lo mismo, volvió al Betis, y justamente hoy el Betis dijo que lo liberaba. O sea, si el Sporting subía, creo que tenía que pagar uno o dos millones obligatorios para ficharlo, pero como no subió, pues el Betis dijo, ah, pues mira, tampoco vamos a, te liberamos. No sé si estos tendrán pensado hacer una oferta, o luchar por el Patralupa aquí de vuelta, aunque sí que leí bastante que el Zaragoza, que estaba muy interesado, el Notas dice que quiere escuchar ofertas de primera, me parece estupendo, los recién ascendidos, seguramente a alguno le podrá cuajar, un Granada, unos Asuna incluso, yo creo que puede entrar por ahí, o alguno de los que se acaba de salvar, tener un perfil de delantero centro diferente, en el Betis debía de estar ganando bastante pasta, y no querrá meterse una bajada radical de pasta, entonces, bueno, yo por ahí tampoco tiraría, y creo que no me falta nadie, vale, sí que van a subir unos cuantos del B a hacer pretemporada y demás, pero no voy a entrar en eso, porque realmente esos ya son nuestros, y tampoco te puedo decir, bueno, sí, Grajera, vale, tal, que juegue en el medio del campo, vale, muy bien, o Pelayo Suárez, tal, bueno, Chávez, Bogdan de lateral derecho, Espeso de lateral izquierdo, me parece cojonudo, vale, pero ahí ya depende de lo que ellos decidan promocionar desde dentro, yo ahora voy a intentar hablar un poco, de lo que suena por fuera, pero a quién creo que podría venir, o que a mí me gustaría que viniese, o quién yo sé que quiere venir, en porteros no voy a decir nada, porque evidentemente ni quiero ningún portero de fuera, no me hace falta, vamos, me parecería ridículo, me parecería ridículo fichar un portero con los cuatro que tenemos aquí, entre Marinho, Dani, Cristian, y Javichu, tío, es que no sé, no creo que haga falta tener más porteros, vale, defensas, lateral derecho, Geralde es pinta difícil, ¿quién me gustaría que viniese? Yo, la verdad, Jordi Calavera, me encantaría que volviera aquí, creo que fue un chaval que en ataque sobre todo aporta muchísimo, en defensa no voy a decir nada, pero realmente cuando tienes en todos los partidos, pues 10-2-1 en contra, es difícil que defiendas bien, voy a decirlo así sutilmente, por no decir que el medio derecha no ayudaba en defensa, y cuando ayudaba era para hacer faltes al borde del área, que tampoco es que nos ayude mucho, entonces, yo por mí, tiraría por ahí Jordi Calavera, me consta, me consta, de que él encantadísimo, de volver aquí, y vamos, que yo creo que sería un acierto, traerlo de lateral derecho, evidentemente, si hay otra opción de cesión de Geralde, pues a lo mejor, interesa más traer a Geralde, porque sí que, bueno, está más reciente, vale, Calavera, pues sí, tuvo la lesión, tal y cual, no tuvo continuidad, pero yo te digo, yo creo que Calavera, conoce el Sporting, la gente conoce a Calavera, en ataque nos puede dar mucho, en defensa, con alguien que trabaje junto a él, no estaría nada mal tampoco, y aparte, con Peivers y Babin, yo creo que puede cuajar buena defensa. Lateral izquierdo, que ahora mismo, pues no tenemos, no tenemos lateral izquierdo, ¿qué hay que hacer? Pues subir a Espeso, ahí sí que prácticamente, no tengo ninguna duda, solo jugó un partido, fue en Copa del Rey, dio una asistencia, hizo un partido súper completo, contra un primera, pretemporada, yo es que ni lo dudaría, no dudaría, poner en pretemporada Espeso, aprobar con él, el chaval también, que coja dinámica de primer equipo, que vea cómo va, que José Alberto lo estudie, lo analice, y ya está. ¿Qué laterales izquierdos podrían sonar para el Sporting? Pues no tengo ni puta idea, porque no está sonando ninguno, al menos que yo sepa, no hay ninguno que tenga especial salseo por ahí, que yo haya visto, así que, bueno, si vosotros sabéis algo, en comentarios. Centrales, vale, centrales, hombre, que vuelva Pei Burns, me molaría, junto con Babin, y si tuviese que traer algún central, tiraría por Borja López, o sea, sencillo, Borja López, ya estuvo aquí, de aquí salió, estuvo en el Mónaco, vale, estuvo en muchos equipos, no tuvo, digamos, mucha suerte, con algunas lesiones, pero viene de estar haciendo buenas temporadas en Croacia, y joder, el pago ya de aquí, están hablando de hasta organizar el equipo, no sé, pónmelo blanco y en botella, crack, y llámalo leche, ¿sabes? o sea, el Notas, yo creo que, no le disgustaría para nada, volver de Croacia aquí, si no me equivoco, le queda un año de contrato, si no me equivoco, creo que lo miré, y creo que era un año el que quedaba, y joder, no sé, tenemos ahí una cosa, un central, que yo creo que, vamos, para segunda, de garantía, medios, ¿qué está sonando por ahí? Javi Fuego, vale, yo creo que Javi Fuego, 99% y hasta la operación ahí, encaminada, sinceramente, creo que es un fichajazo, por dos motivos, el primero, futbolísticamente, no tengo que decir yo nada de Javi Fuego, porque me parece una puta máquina, segundo, experiencia, ya estuvo aquí, salió, puto campeón, fuera de aquí, y a todos los chavales, a los Nacho Méndez, a los Pedro, a los Cris, es que, es que puede hacer con ellos ahí, o sea, formate él a los medio centros, puede estar él ahí, pivotando de medio centro, bum bum, con Nacho, con Cris, con Pedro, o sea, es que te puede hacer ahí, o sea, puede ser un referente, y un tío que llega aquí con galones, que es portinguista, si el físico lo respeta, la única mínima duda que me puede traer, es que les lesiones, pero claro, ¿qué jugador no está expuesto a lesiones? ¿vale? Si se lesionó Vinicius, y tiene 19 años, si se lesiona Gareth Bale, bueno, lo de Gareth Bale casi son hasta de chiste, ¿no? Yo qué sé, todos los jugadores pueden estar expuestos a una lesión, y no por eso, estar acabados, ¿vale? O sea, yo creo que Javi Fuego, si bien aquí, me encajaría muchísimo, y otros dos que también me molaría, que creo que podrían, pues, aportar mucho, ¿vale? Serían Fidalgo y Manu García, Manu García, bueno, Manu García, a ver, Manu García nos queda fuera de la órbita, pero por soñar que no sea una cesión, o algo así, vamos, Manu García, se la sacó en el NAC, se la sacó el fin de pasado, si la temporada pasa en Francia, pertenece al Manchester City, y, o sea, hay un jugón de la hostia, un media punta con una clase de la virgen, y Fidalgo, ¿qué tal el Castilla? Pues, joder, ¿sabes lo que te digo? Chaval joven, que aquí te puede venir, y también, liatela muy gorda en el medio del campo, no sé, no sé, no sé. En tema extremos, tampoco es que esté yo muy puesto, en que esté sonando nadie especialmente bueno, sí que escuché algo de Burgui, me extrañaría lo de Burgui, no creo yo que esté embarajando eso, y evidentemente Johnny no va a volver, chavales, que sí, que acaba el contrato con el tal, no va a volver, Johnny tiene ofertas de fuera, y tiene ofertas de mucho, mucho montante, que aquí no hay salsa, sí que se haría la hostia que volverá, pero hay que ser realistas, y no va a volver. Y tampoco me suena yo de que esté sonando ninguno más por ahí, ¿vale? No, no caigo yo en ninguno. Sí es cierto que tenemos bastantes extremos en la plantilla, con lo cual supongo que, pues oye, no sé, igual quiere tirar con eso, aunque yo buscaría un extremo izquierdo zurdo, ¿vale? Pero cosas mías, cosas mías. Llegamos a la delantera, donde está todo el salseo, donde está aquí, todo lo que os gusta a vosotros, toda la comedia. Tenemos a Yuka, está claro, a priori si no lo venden, pues seguirá. Y Manzambi y Neftali, que ya os comenté lo que opinaba. A ver, alegría, muchos, alegría, que vuelva, que está libre, no sé qué. Sí y no, ¿vale? No te voy a decir que no venga alegría, pero, por lo que te va a cobrar alegría, que va a ser mucha pasta, igual te interesa más traer un Lekic, ¿vale? Que sea banquillo, que tengas la opción de revulsivo, un Dejan Lekic, que sabes que te ofreces si otro perfil, un tío físico alto, que te puedas jugar los balones arriba, que no te va a cobrar tantísima pasta. Y de hacer un esfuerzo, y todos lo sabéis, y lo sabéis igual que yo, porque lo sabéis, de ir a por alguien este verano, de verdad, de decir tú, hay que poner los dólares, tiene que ser el guacho, o sea, no hay más. O sea, están hablando de astroganizar el equipo, ahí no nos entra, de jugadores que estuvieron aquí y que estén contrastados, vale, pues si me vas a decir que el anterior delantero al que tienes ahora, que te marcó 17 goles jugando más de media temporada de extremo izquierdo, que eso no hay un delantero contrastado, que además acaba contrato con el Málaga, que el Málaga tiene los cojones aquí en la garganta porque se junta, que no suben, que tienen el límite salarial, que tienen Peña ganando muchísima pasta, que el guacho puede salir gratis a cualquier primera si quiere, ¿vale? Puede pedir la cesión al, yo que sé, al Granada y ala, no ven un putu dólar, no ven un putu dólar los del Málaga, joder, hacéos una ofertina a los del Málaga, que rasquen algo, el guacho quiere venir aquí porque el guacho quiere venir al Sporting, él quiere jugar en el Sporting, acláreste con él, oye guacho, mira, que tú tienes que cobrar uno neto, no te puedo dar uno neto, ¿sabes qué vamos a hacer? Vas a cobrar este año un poco menos, voy a meterte una prima por ascenso que vas a flipar y si subes a primera te meto todo lo que no te pagué en segunda, en primera. Y además, si esta temporada no subimos, pues, tienes el contratín firmado con lo de la cláusula de que puedes haber cedido a un primera lo que tú quieras, ¿vale? O sea, poneste un poco a los pies del guacho, que el guacho también se ajuste ahí un poco a la movida y tienes a Jurjevic y a Santos en el equipo con un lequich o algo así de tercer delantero. No sé, no sé, porque a ver, hay que ser sinceros, si estamos en la tercera temporada de Torrecilla, Torrecilla lleva dos fracasos en dos años, se la juega toda esta temporada, si no consigue traer a Santos, es que entonces no vale. O sea, si no consigue traer a Santos y hacer lo que tenga que hacer para fichar a un delantero de verdad ahí, que ilusione a la afición, que la gente quiere que venga, vuelves a enganchar a la afición, que la afición ahora mismo está hasta los cojones, con Javi Fuego engancharíse a la afición, con Santos yo no sé si engancharíse a la afición, pero vamos, alguno seguramente que renovaría, que a lo mejor ahora no está pensando en renovar, a ver si nos entendemos todos para que quede claro, habrá gente que ahora mismo diga yo no voy a renovar y si llega Santos dirá alguno, oye pues mira, pues que igual sí que voy a renovar, que llega Guacho y esto me motiva, ¿sabes? porque claro, tú ahora traes un delantero búlgaro de la liga rusa y dirán, ¿qué me estás contando? Torrecilla, Little Tower, hermano, me estás vacilando la puta cara cuando estás hablando de traer a estudianizar, tirar de cantera, jugadores contrastados que hayan estado aquí, no sé, es que yo no sé, no sé, a mí, si no consigues eso amigo, Jeca Novales, ya te lo digo yo, Jeca Novales, ya te lo digo yo. Y nada chicos, pues hasta aquí el vídeo, creo que no se me olvida nada, evidentemente el mercado de fichajes, pues va a estar ahí salseando a muerte todo el verano, yo iré sacando vídeos de lo que, bueno, vayamos viendo por ahí y demás y me gustaría mucho leeros, ¿vale? me gustaría mucho leeros en comentarios, jejeje, sé que va a haber salseo con este vídeo, sé que lo va a haber gente que me va a tocar los cojones, pero bueno, ya lo que hay, yo aquí opino lo que tengo que opinar y al que no le guste, que no le guste y al que sí le guste, pues que deje like, ¿vale? Así que nada, os leo, suscribíos, activad la campanita, compartid el vídeo con vuestros colegas y vamos a ver qué nos depara el mercado de fichajes 19-20, jeje, vaya broma, papu.